TENGO TALENTO Queremos que se conozca Juárez por su talento, por jóvenes talentosos, jóvenes deportistas. Venimos con todo, porque queremos llegar a semifinal y queremos ganar. Porque tenemos talento, mucho talento. Ellos son Tania y Eber, los Tecnicelza. Mi vida eres tú, 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 tú. Mi vida eres tú, tú, tú. Mi vida eres tú, baby. Solo quiero volver a tu lado. Tania y Eber, muy bonito que le hicieron. Muy bonito, muy acopladito los dos. El atuendo, muy bonito, especialmente el de Tania, el de Eber, pues, para decir que no, pero, pues, de todos modos va muy de acuerdo con esto. Ahora, me gustó, me gustó lo que vi. No estoy seguro si fue a 100 mil dólares, pero eso lo sabremos al rato. Oh, dije que me gustó. Pues, ¿qué quieren? Pues, ¿qué dígame? ¿Qué no me gustó? Pues, ¿qué? Adelante, Julio. El Chaca, Julio Manino, el Chaca, que fue bailarín de Mención de Bailar también. A ver, chicos. Yo les voy a hablar como participante, finalista, a cuarto lugar que obtuve de la segunda temporada de Mis Sueños Bailar. Yo no soy bailarín, yo soy actor. Ustedes les pregunto, ¿son bailarines? Sí. Profesionales. Ok, pues, tache. Porque si son bailarines profesionales, el baile, espantoso. No hubo cadencia. No hubo desenvoltura. La chica parece que ella es el hombre porque ella es la que te estuvo llevando a ti. En este caso, tú eres quien la tiene que llevar a ella. Críticas constructivas y las aceptamos. Claro. Constructivas y te destruyó, papi. Pero si es como... Él está criticando no como un bailarín, entonces no sabe ni en qué tiempo bailamos, ni los matices de la música, ni nada. Ahora ya todos sabemos por qué el chaca quedó en cuarto lugar. Tania y Ever, vamos a ver qué les separa la noche, muchachos. Pásicos compañeros, eh. Gracias. Aguantar un vara. Aguantar un vara. Ay, pues con tanta grosería. Una cosa sí tiene que ser la zona de chaca. La morra llevaba a él. Tengo talento mucho.